me dejó el tren señores, me dejó el tren de modo, voy a seguir pescando démosle hubo marre, hubo marre, hubo marre señores espero que sea algo grande pero si hubo marre, si viene, viene que onda aquí la voy tirando, a ver qué es, te voy a soltar déjame soltaron varias no creo, no creo si hay alguna curvina una, ah no, creo que es mis amigos, suscriptores y amigos anónimos de todo el mundo que ven el canal de Prescriptura Conchera Rock saludándole una vez más señores aquí desde el océano a Pacífico andamos mire, aquí estamos ya tenía rato de rezar aquí en esta zona aquí he hecho uno, dos o tres a mar más o menos guacho está chulada el mar hola, los pronósticos que yo me imagino sean buenos señores así que, bienvenidos ya puede ser cómodo una vez más acá en el canal de Prescriptura Conchera Rock mire, le traigo ya mis cachivaches vamos a preparar aquí ya la cosa, a ver qué onda pues así que, deseanme suerte mire, la marea va para arriba señores les cuento va a estar un lleno bonito ahora creo así que, le vamos a meter señores con todo ahí, ya saben, a ponerse cómodo una vez más acá me cortesía Chirar Rock para todos ustedes bienvenidos aquí vamos señores bueno mis amigos voy a hacer el primer tiro en esta zona a ver qué tal me van a ver qué onda señores así que, pendiente, pendiente aquí con el Chirar Rock primer tiro mire, voy a entrar con anchovies con puro anchovies nada que con camarón ni gusanos ni nada anchovies ahí traemos hasta pulpo ando ahí y camarón pero ahorita que está congelado que voy a aprovecharme para que no se desprenda fácil y logre llegar abajo vamos a ver qué onda ok, vamos a ver si tenemos pique de entrada ojolame, ojolame hubo más señores les cuento hubo más señores bien señores una manta raya, pequeña le puse anchovia, con anchovia cayó, no sé por qué onda, le pongo camarón, me cae con camarón, la manta raya le pongo gusanos, lo que sea, qué onda ahí, pero está mal, se atravesó, está agarrada ahí, la voy a librar señores vamos a librarme no sé qué onda, le acaban de dar duro a esta, qué onda, está pesadito, ojalá que sea algo, no me voy a engañar ahora qué onda ahí vamos a ver, otra manta raya oh men, está más grande esta oh men, mire oh tremenda mantarraya señores qué onda ahí señores mire mire le meto de todo y le cae anchovia gusanos no sé qué onda con esta vamos a librar señores dos, tres, cuidado la guitarra va a ir de vuelta sí sí, eso es bueno esto es mal es malo es malo no es malo no es malo esto es malo jeje ahí está señores qué bolazo me voy ahí estaré en la lina bueno mis amigos, miren, me moví para esta zona, a ver qué onda, a ver cómo me va ahí hay dos dos personas pescándome a ver qué onda, aquí me dando un barco ahí me calentando la zona aquí, gancho de raya estaba allá, dos mantarrayas cayeron, muy suaves, hubo pique pero creo que de cangrejo, langosta, no sé qué onda ahí me voy a hacer el primer tiro por acá, a ver qué onda me ahí tengo pique el clima está chulada me qué onda ahí señores un pequeño amarre qué onda ahí me oh, miren, una bonita perch cortesía a cherry rock me miren, una perch oh man, ya tenía bueno, sí, agarré, hace poco agarré una tiesta ya se va señores ya se va para el sartén, les cuento ahí para la cacería hola me tronadita con un poquito de aceite no más bueno ahí está, miren, encontré a otros amigos aquí ve que tiene un canal también, va como que sea su canal lms pesca lms pesca, señor ahí está pues acá, por acá, nos encontramos, miren bueno amigos, vamos a hacer otro tiro aquí cerca, a ver qué onda me aquí nos andamos divertiendo un rato o men oh men, hay un tiburoncito qué tiburón, un char señores tiburoncito, ahí men ah, da regreso ¿Cómo anda esto? Se meten en el camino de uno Uno tira ¿Qué va a hacer? ¿Se atraviesan ahí? Vamos a ver qué onda Bueno, marre de otro tiburón Yo creo que el mismo regresó Esto es más que Le quitan el tiempo Uno Se atraviesan Vamos a rezar Vamos, 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 vamos Para que sea algo grande ¿Qué onda? Pero si hubo marre Se viene, se viene ¿Qué onda aquí? Se la voy tirando A ver ¿Qué es? No te vas a soltar Ya se me soltaron varias No creo No creo si llega alguna curvina Una Ah, no, croque, men Cortesilla cherry rack, men Tremendo croque, men Wow Está pesadito, men Miren Está cortesilla cherry rack, señores Tendenle un pequeño amarre Aquí para todos ustedes, men Creo que es de buen tamaño Está pesadito, men Les cuento Ey, la voy tirando, men Esta Está, miren, señor Tremendo croque Cortesilla cherry rack Para todos ustedes, men Ve Miren Ahí está, señor Bienvenido, men Ya sabe, ahí, men Buena onda Deja el sila Ahí, men Buena onda Ahí para cherry rack, men Ahí está, señor Bienvenido